¡Buenos días, chicas! Ahorita me voy a poner mi cuidado de la piel. Ponen esta esencia de aquí. ¿Ven que estaba probando este serum de aquí, de la marca Skin Fix? Me llegaron estos probadores. ¡Buenos días, chicas! Inhaledadísimo. ¡Listo! ¡Cuidado de la piel! ¡Aplicadito! Mi cabello está súper sucio Necesitaba lavármelo hoy día Pero anoche me olvidé O sea, me olvidé ponerme mis aceititos Yo siempre me pongo esos aceititos La noche antes de lavarme el cabello Entonces Para salvar esta situación Ustedes ya saben Las honditas Y ¿saben qué? Dije, ¿por qué no? Probemos este chiquitín Por primera vez Ya había usado el cepillo La secadora, pero Las enazas todavía no las había usado Entonces, mira, tengo No sé cuáles las voy a usar Si esta de aquí o esta de acá Creo que me equivoqué Voy a ponerlo ahora En el lado derecho Para mi lado izquierdo del cabello Porque siento que las honditas Esto que está de aquí Se vino para acá A mí no me gusta Si me gusta que quede Así afuera, ¿sí saben? Entonces vamos a ver Intentemos otra vez Escucho a Mila Mila, estoy aquí Estoy aquí, mijita Sí, aquí estoy, mamita Ven, ven, ven Entra Ok Dios, eso me tomó bastantísimo tiempo Como 40 minutos Como 40 minutos Normalmente Cuando me hago mis honditas Me toma unos Máximo 15 minutos Ok Pero bueno Estaba aprendiéndose a este chiquitín Y todavía siento que No le agarré el golpe Eh No sé Pero siento como que se me van a ir Las honditas Uh Este mechón de aquí no tiene Un poquito de aceitito Las puntas Esta semana me corté las puntas de cabello Que las necesitaba urgente Porque ya las puntas de mi cabello Estaban súper secas No sé Pero algo me hice Que estas honditas No me van a durar Uh uh Nadita Porque Recién me las hice Y miren como ya van Están abajo Ah 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 Aunque el resultado Si se ve natural Pero este es el resultado Que Me dejan mis tenazas normales Cuando ya han pasado Varias horas Ya por la noche Así No sé No sé si Si me gusta O sea Esta tenaza Me toma mucho tiempo Y Como mi cabello es muy lacio Siento que esto de aquí No me va a durar nada Ahora he visto en videos de De Instagram Chicas que recomiendan usar un Un mousse Antes de usar esto de aquí Y que suplicamente ahí sí duran Las honditas Pero a mí no me gusta ese mousse Hoy día Me voy a poner Un poquito de cushion Ruborcito Me quiero poner un rubor Espero que les haya dicho Que me perdí Me voy a poner El set Que viene con el rubor picante Con un contorno Y un iluminador Así en barrita Pero solamente voy a usar El rubor Entonces van a hacer Estos dos chiquitines Reservo las pestañas Las cejas Maquillarlas un poquito Y listo Eso va a ser todo El maquillaje de hoy día Uy me voy a quedar sin batería ¿Saben que? No sé por qué En los apartamentos De aquí De Canadá No sé si en todo Canadá O solamente aquí en Ottawa Ah pero ahorita que lo pienso También en Hamilton Pasaba esto De que en los dormitorios No venían poco O sea Solamente en la sala En la cocina En los baños Pero no en los dormitorios No sé por qué Y eso es un problema para mí Porque cuando grabo mis videos Tengo la iluminación de este lado Pero no aquí arriba Entonces se ve extraño Así que voy a ver si me las ingenio Y pongo un foco En el techo Una lámpara en el techo Y yo sé Denme ideas ¿Qué puedo hacer? Miren Ahorita voy a usar Este chiquitín Déjenme ver si ya me llegó Un paquetito de Amazon Que pedí Ojalá sí Porque sería chévere Organizar con ustedes El relajo que tengo Debajo de De mi lavabo Del baño Pasen mi amor Y decidí poner un poquito De esta sombrita De aquí De la paleta Porque va como Con la onda Del rubor Lo que pedí En Sephora Pedí este delineador De aquí De Make Up For Ever Pero en el tono 612 Sí 612 Al final No pedí el negro Sino este color Así café Bien oscuro Dije Vamos a ver Qué tal es Vamos a ver Si Si no transfiere Y me gusta Usarlo Por ejemplo Así Como para Maquillaje Del día a día Me gusta usarlo Aquí en La línea de agua De las pestañas Superiores Así como que Delineo Mi mirada Mira la diferencia No sé cuál De las dos usar Esta de aquí Es la De volumen La que tiene La tapita negra Y esta es la que Hace que las pestañas Se vean más largas Vamos a usar La delineador Voy a usar El delineador De Pat En tono Baff Y encima Voy a poner Para ir con la temática Naranja Voy a poner Este Gloss De Pat Este es White Gloss Las onditas Ya desaparecieron Tanto tiempo Que me tomó Me siento estafada Vamos a elegir Un perfume Para el día De hoy Este ya lo he usado Mucho Así que Este no Vamos a usar Este de aquí Julieta De la marca Toca Quiero dar paso Al patrocinador De esta porción Del videíto Cherry Blake Chicas Ustedes saben Que yo adoro Las carteras De Cherry Blake Miren Las que tengo El diseño Este de aquí Se llama El diseño Kate Este de aquí Si no me acuerdo Cuál es el diseño Creo que es Kim El diseño De esta carterita De aquí Miren Rosadita Es hermosa Estas son mis dos carteras Grandes Que tengo En mi colección De carteras Esta de aquí Es una de mis carteras De Cherry Blake Más viejas Que tengo en mi colección Esta de aquí La pedí cuando Todavía vivía En Hamilton Entonces creo que Tiene ya más de Cuatro años Definitivamente Conmigo Si La adoro Me encanta Me encanta el tamaño Y ya Por esta cartera De aquí Fue que caí enamorada Y rendida En este modelo Entonces Lo seguí pidiendo En otros colores Hay un color celestito Y uno verde limón Uff Que me encantan Quiero mostrarles mejor Esta carterita de aquí Porque de las otras carteras Les he hablado Hasta el cansancio Pero esta de aquí Solamente les hablé Una sola vez En un favorito Y muchas de ustedes Me han preguntado Que tal se ve O sea Con el paso del tiempo Y les quiero decir Que mi cartera Está como nueva Miren Perfecta Y eso que le he dado palo Bueno Les quería comentar Que Teddy Blake Tiene ofertas Durante todos estos días Por el Memorial Day Yo en la cajita de descripción Les voy a dejar Todos los detalles Si están pensando En comprarse una carterita De Teddy Blake En esta época del año Es la mejor opción Porque Los descuentos Están Geniales Chicas Miren esto Tarán Por fin Por fin Tienen como en 40% De descuento Entonces aproveché E hice el pedido Y ya están aquí Y las amo Me encantan Las pedí en Wafer Por si les interesa Les voy a dejar Por si acaso El link De estas sillitas Pero sí Nos encantan Ángel Está haciendo Su receta Especial De macarrones con queso Y langosta Está muy concentrado Y Rane lo está desconcentrando No No, no te desconcentras Y por si se lo preguntan Mila Está En su Casita De cartón Que Ángel le hizo Miren Hizo una puertita Tiene ventanitas Mila Solamente se la pasa aquí Y bueno chicas Ahorita Voy a ir a A ver un paquete Que me llegó A ver chicas Ya regresé Y Uno de los paquetes Que tenía abajo Venga de secorado Me pedí este rubor De Artglass Lo acabo de abrir Me encantó Es tan bonito Este es Mi nuevo bebito Que se une A mi colección De rubores Amados Mila Te subiste al mesón Gatita loca Estoy recién Desinfectando el mesón Desde que tenemos Estas sillitas Mila Se viene y se sienta Aquí con nosotros A ver Saluda Mira Tanto que quiere saludar A las fabulositas Oh Si mi amor Si la escucharon Dijo Buenos días Fabulositas Si cariño Dice que va a ser Su cumpleaños En dos semanas El 5 de junio Su cumpleaños Que la feliciten Dice A ver Siéntate en la sillita De aquí al lado Ya No te subas al mesón Ya En la sillita Te puedes sentar Pero en el mesón No Está bello este rubor Me quiero poner un poquito De este rubor Y mis mejillitas Eso voy a hacer Mila quiere regalo ¿Verdad? ¿Qué fue esta camilla? Mila dice que Que está aceptando Cualquier tipo de regalito Que si es Atuncito Mejor A ver Ahorita voy a ponerme El ruborcito Que bello Como todos los rubores Este Ángelas Qué bonito rubor Precioso Ok Y El día que pedí Este rubor Tenían Un cupón Para pedir Esta base De Gucci En mostrador Con 5 ml De producto Y me pedí En el tono 220 W O sea Vamos a ver Si el tono No puede ser Virus alate Sí Pero quiero probar Esta base En un Arálate conmigo Uy No sale Ahí salió Ok Yo creo que sí Uh Sí Este tono Está Cheverísimo Está Cheverísimo Mila Mejor Un pelito Una boca Ok Ah Y también Pedí Este Aceitito De aquí Para el cabello Que ya lo había pedido En otra ocasión Y me gustó Entonces lo volví a pedir Y Este mostrador De La base De House Love Esta es la base De Lady Gaga Viene el tono 530 340 100 40 200 Este El 200 Es lo que es mi tono Este de aquí El 200 Y El 425 Entonces También lo quiero probar En un videito Y vamos a ver No Esto de aquí Como Viene poquito Quizás la Pruebe En El siguiente vlog Ok Y miren Miren a Mila Tentadita En el mesón Para ver a su papito Cocinar Ay Mila Mira no se despegan De nosotros Y el otro paquetito Que Llegó El Amazon Pedí Estos organizadores Para Ponerlos debajo Del El lavado Del baño Está un relajo De los dos baños Pero Pedí Un set Para El baño Del dormitorio Y dije Si funciona Si me gustan Y veo que Están chéveres Pido otro set más Para ponerlo En el baño De aquí De fuera Entonces Vamos a ver Algo que me gustó Es que Una de las cajitas Se puede mover Entonces Está chévere Listo Estas cositas aquí Se pone Aquí Ah no Se pone En el set Ahí Eso Terminamos Gracias Mila Por ayudarme A armar Mi asistente Súper eficiente Quieres irme a ayudarme a organizar ¿Quieres ayudarme a organizar? El relajo que tengo debajo del baño Les voy a mostrar la realidad ¿Cómo está esta situación? Miren Si ven Todo ese relajo Ya Cada vez que Entro a buscar algo Aquí Es como que Ah Algo también Que les quería mostrar Es que Por fin Le compramos Su nuevo baño A Mila Este bañito De aquí De Mila Viene con Con esta tapita Pero Se la quitamos Para que se le hiciera fácil Porque Recién se la pusimos ayer Se la pusimos ayer El baño Entonces Ya cuando se acostumbre Le vamos a poner esa tapita Y Chicas Por fin Hoy día ya No tuve que Ponerme a barrer La arena que ella botaba Porque El baño que tenía anteriormente Era muy chiquito para ella Entonces Ah Contentísima con el baño nuevo De Miji Bueno Ahora sí Ha llegado la hora de organizar esto de aquí ¿Saben qué? Voy a Traer el trípode Para sentarme a conversar Mientras organizo Mila ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Mila? Sí Oye, Mila Yo te dije que me ayudaras Que fueras mi asistente No que te acostaras a dormir Ok, chicas Vamos a Vamos a sacar todo Esta es mi sal de baño favorita Es increíble Tiene rosas Listo No sé si poner este aquí O no entra Estos ganchitos aquí le hacen como que obstáculo Sí Se ve que se los quito Ya los quité Vamos a ver Sí Ahí sí entro perfectamente Miren ¿Qué estás hablando con Mila? ¿Qué está haciendo Mila? A Mila no le gusta el desorden La estresa Es igual que su mamita Ok Chicas Ya mismo continuo con esta organización Porque Ángel me dijo que ya está la comida Entonces Mila Vamos a comer Mila, ¿ya? Wow Esto se ve delicioso Vamos a poner un viaje ¿Verdad? Vamos One hour later ¿Qué está haciendo Mila? 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 ¡Suscríbete! 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 Voy a poner estos guantes que uso cuando me pongo a limpiar el baño y no quiero tocar los químicos de los desinfectantes. Compré esto aquí en Amazon Vienen como Sí, 100 Sigamos En el otro baño voy a poner Papel higiénico Y todas las cosas que son para la limpieza de la casa Entonces aquí Queda mejor Que en este baño Deje todas las cosas que son de Cuidado personal Belleza, dejarlo aquí Y en el otro baño voy a poner Papel higiénico Todas las botellas Para la limpieza de los baños Las voy a poner en el otro baño Entonces creo que de esa manera Va a tener todo como que una organización Ya se va a saber ayer ¿Qué necesitamos? Lo teníamos todo por todos lados ¿Dónde está el aerosol para limpiar el baño? A veces estaba aquí, a veces estaba en el otro baño Las fundas también A veces estaban aquí, a veces estaban en el otro baño Entonces con esta organización Ya vamos a saber que por ejemplo Aquí están las cosas de Por ahí lavando los dientes Por ejemplo para estar en la la En esta cajita Yo guardo todos los mostradores De El cabello Y también así como Pachecitos para el rostro Y también lo voy a dejar en esta misma caja Entonces ahí va a estar todo organizadito ¡Mila! ¿Viste Mila? Y ahora sí tengo espacio para poner Mi Dyson Ponerlo justo aquí Siempre que me voy a Secar el cabello Tengo que ir al cuarto Traer La secadora Traer esto de aquí Todo ¡Tarán! Y ahora sí está todo bien organizadito Me encanta ¿Te encanta Mila? ¡Qué chévere! Ok Ahora voy a organizar El Del baño De la sala Voy a poner esto Esto de aquí Esta es la basura que saqué Vamos a ver Cómo organizamos Este chiquitín de acá Que es más pequeño La verdad Esto también es de limpieza Limpieza Por ejemplo Las velas quiero tenerlas En un solo organizador Así Bien bonito ¡Qué pasa! ¿Qué pasa, Mila? No se ve organizado Como me gustaría Pero Ya será para la próxima Listo Voy a mostrarles Una última vez Cómo quedó Organizadito Aquí Me encanta Ok, chicas Ya es momento Que lavar los platos Pero Ahorita vamos a ir Un momento de reciclaje Reciclaje Sí, mi amor Estamos reciclando Déjenme explicar Las fabulositas Estos cartoncitos De aquí Puedo reciclar En este cuartito Pero Estos grandes Tengo que ir abajo Les cuento Y cuando fui a botar la funda negra Mila Mila Quería salir Y yo le decía No salgas No salgas Ángel Llámala Ángela Comenzó a llamar La llamó Y parecía que se iba a ir Pero cuando abro la puerta Se sale Del apartamento Y salió corriendo Como loca Y creo que alguien Estaba también botando basura Porque El basurero sonó Así Esa es como Esa tubería Que usan Y se pegó El susto A la vida Mira O sea Salió corriendo Para ver A donde yo iba Y por las mismas Se regresó Asustadísima Y estaba asustada Mira Mira la carita Que carga Entonces andas Como que Y anda atrás mío Andas Que llora Yo le digo que La culpa es de ella Por no obedecer A mamita Mamita Sabes lo que le dice ¿Viste? Mira Esto pasa por no obedecer ¿Saben que me comencé A ver este drama? Hace dos días atrás Está bien bonito Me encanta Es de esos dramas Tranquilitos Calmados Como el drama Del café Ya voy por el episodio 6 Y soy enganchada Y saben que también Me quiero ver El drama De la doctora La chac Creo que es Es el nombre del drama Este de aquí Me lo quiero ver Porque se ve chévere Me vi el trailer La pasada Ya de mesón Ya me queda una sola cosa más En mi lista De qué hacer del día Y en lavar La ropita Estoy realizando mi ajedita Ahorita Ahorita había puesto A editar un poquito Del video Del video De esta semana Que viene Matriz de Misterio Ah Creo que la ropa está Lavada Me toca ponerla a secar Entonces El día de mañana Como ya dejé Todo Arreglado Limpio Todas las cosas Que necesitaba hacer Ya terminé Ya mañana Voy a dejar Todas las cosas Que son de De mis videos A ver si Grabo un videito ¿Saben que? Quiero grabar el videito De El tag De Si todo mi maquillaje Desapareciera Qué cosas compraría Inmediatamente Quiero grabar ese video Entonces Vamos a ver Si Mañana Me queda Un poquito de tiempito Después de que termine De editar el martes de misterio Puedo grabar ese ahí Primero hago ese de ahí Y luego me pongo A editar el martes de misterio Piensa vale Piensa Bueno Estoy organizando ahorita Mi agendita Esto me toma Siempre bastante tiempo Chicas Les voy a mostrar Unas cositas Que pedí Un shi-in De ropita Vamos a hacer En estos momentos Un mini haul De shi-in ¿Se acuerdan que usaba Muchísimo este vestidito El año pasado? En primavera En verano En otoño En serio En serio lo amo Me encanta el modelo El colorcito Súper cómodo Este vestidito Chicas Lo adoro Y bueno Lo pedí en talla M Y lo volví a pedir Porque el que yo tenía Tanto que lo usé Ya se puso viejito Entonces necesitaba un cambio Así que Lo volví A pedir Eso significa Y comprueba Que me encanta Este vestidito Es así Y siguiendo con Dazzy Vi que tenía Esta camisa Que era la misma tela De este vestido Pero no Otra tela Esta tela aquí Es como más gruesa Inclusive el color Es distinto El color celestito Sí Es distinto Bueno Uh Está chévere Ay Es el estilo Que me encanta Estilo así Súper grande Es que Miren A mí Para estar así En casita Me encanta andar Con Mis camisas Súper grandotas Me siento cómoda Relajada También súper larga Me encanta Cumple todas las características Que a mí me gustan Para Ropita de casa Fresquita La tela es bien rica Suave Y Así como que Flojita Para andar Toda cómoda Ok La siguiente cosita Que pedí También Dazzy Mi línea Dazzy Ustedes saben chicas Que esta línea Me encanta Ya Esta de aquí Es una Camiseta Básica Blanca Que A mí Le estaba Dormida En su arbolito Me escuchó Que me puse A hablar Con ustedes Y enseguida Se bajó Se despertó Ya viene Para acá Déjenme ponerla Aquí al lado Ya Para que No me interrumpa Porque si no Va a comenzar A ver Un momentito Chicas A ver Mila Tú quieres A ver Cada rato En los videos Tienes que entender Una cosa Mamita Las fabulositas Quieren hablar Conmigo No quieren hablar Contigo O ustedes Quieren hablar Con Mila Bueno Mila las obliga A ustedes Chicas A hablar Con ella Porque nos Vive interrumpiendo Ok Chicas A ver Sigamos Con la Blusita Blanquita Básica Fresquita Y bonita Mila Te pusiste Encima De mi ropa Miren Es esta de aquí Miren Está bien Bonita Quiero que vean Estos detalles En las manguitas Siren Y Aquí abajito Tiene este cortecito Así como que Tututututu Se ve bien bonita Me gusta Oigan La tela Está suavecita Bien Bien rica Esta tela Me encanta La siguiente Blusita Que pedí Es esta Chiquitina Asimismo Es de La línea Pasti La pedí Por si acaso En talla M Voy a hacer un acercamiento También para que puedan ver La tela Puedan ver Los detalles Ya No se ve que es tan gruesa La La blusita Pero se siente bien fresquita Entonces La pedí Porque me gustó el corte Me gustó Este corte Recto Y que deja Al descubierto Los hombros Entonces Ya la quiero usar En un videito En un arreglate conmigo La siguiente cosita Que pedí Es un vestido Chicas Ya Este vestido De aquí Yo lo quería pedir Desde hace dos meses Atrás Pero cuando lo quise pedir La talla M Estaba agotada Y Cuando iba a hacer este pedido Volví Nuevamente A buscar este vestido Y vi que ya lo tenían En la talla M Entonces Lo pedí de una ¿Se acuerdan El vestido Azul De bolitas? Ese es uno De mis vestidos Favoritos Para estar aquí En la casa Me encanta Pero así mismo Al igual Que Que este chiquitín De aquí Que ha dado Tanto palo Que ya se ve viejito Entonces Voy a ver si Lo vuelvo a pedir Porque Cuando estaba haciendo Este pedido Vi que lo tenían En la página Nuevamente Ese vestido Azul Entonces Si es que no se agota Para la próxima Voy a ver si lo pido Nuevamente En fin Pedí este vestidito Así como que Porque Se veía lindísimo En la página Miren ¡Tarán! ¡Ay! Se ve hermoso ¡Wow! Y recién No me doy cuenta De algo Este vestidito Viene con Con otra tela Debajo ¡Está bello! Bueno Y este vestidito Aquí Lo pedí Pensando en ponérmelo Para el cumpleaños De Mila Que es el 5 de junio Esta es una blusita Básica Que les voy a mostrar A continuación También le da así Así Ajá Por aquí les voy a poner Una imagen De cómo lucen La página Esta que es una blusita Blanquita Y con este estilo Así ¡Oh! Se ve lindo Me encanta Me encanta Creo que esta de aquí La voy a llevar A Montreal El día que vaya Es que Ángel Tiene una conferencia Va a estar toda una semana En Montreal Pero el último día De la conferencia Voy a ir a acompañarlo Entonces Esta blusita Aquí está Bien bonita Está linda Miren Y la pedí así En talla M Ok Crecita Aunque saben Que la veo un poquito grande Esta aquí se ve Un poquito grande Quizás tuve que haberla pedido En talla S Esta de aquí La siguiente cosita Que pedí Chicas Es esta Blusita De aquí ¡Oh! Qué hermosa Se ve En persona Ya ¡Oh! Está linda Ya Esta de aquí Se ve mucho más bonita En persona De cómo se ve En la página Está bella Esta tela Esta tela Qué bonita Y los botones Doraditos ¡Oh! Ok Me encanta Esta blusita Está preciosa Ahora sí Les voy a mostrar La última cosita Que pedí En Xi'ín En la línea Así Miren esto Siendo que esto Grita primavera Esta tela Grita Primavera Ok Ok Yo sé que dije Que haya pedido El otro vestidito Para el cumpleaños De Mila Pero este de aquí No sé Este de aquí Me gusta más Quiero usar este de aquí Para el cumpleaños De Mila Mila ¿Qué dices? Me pongo este de aquí En tu cumpleaños O el otro ¿Cuál? Ni me está prestando atención Está jugando Con la fundita Bueno Este vestido Está precioso Chicas Miren Es como esta tela De chifón Delicadita Es así Como este color Pistacho Con flores rosadas En la tela Entonces Una combinación Divina El color Pistacho Bajito Con las flores Rosaditas Y esto también Quiero mostrarles Los botones Ustedes saben Que yo soy una Loca De los botones Cuando veo Que una ropita Tiene así El detalle De los botones Está bien cuidado Como por ejemplo Que sean botones dorados O forrados Con la misma tela Ya Ya estoy ahí Apuntada Y este de aquí Este vestidito Miren los botoncitos Me encanta Ya Este tipo de vestiditos A mi me gusta Este corte Yo le digo El corte Princesita Es así Como que No sé Se ve súper delicadito Ok Estoy enamorada De este vestido Chicas Enamorada Ya ustedes Me lo van a ver Puesto Si es que Decido ponérmelo En el cumpleaños de Mila Por una manera En el cumpleaños de Mila Y si me lo decido Poner antes Pues Ya ustedes verán Cuando me lo termino poniendo Y bueno chicas Estas fueron todas las cositas Que pedí En SHEIN En la cajita de descripciones Les voy a dejar Los enlaces De todos estos productos Ahora Si ustedes me preguntan De todas estas cositas Mis tres favoritos Serían Primero El primer puesto Mi vestido Camisa Celeste De DASI De una Primer puesto Segundo puesto Este vestido De aquí Me encantó Me encantó Es bello Y tercer puesto El vestido De Que voy a hacer Para el cumpleaños de Mila A la hora De poner a secar La ropita Listo Secar la ropita ¿Qué proteína te hiciste? Ay, bueno Ella que no me gusta Con razón Tenías esa carita Porque cuando Cuando te tomas la de moca Estás feliz Cuando te tomas la de peanut butter Estás feliz Y esta niñita No está feliz Porque tiene hambre Quiere comer Pero aún no es Su hora de comer Chicas Pedí unas crocs Con estos clips Las voy a adornar ahorita Con ustedes Ya Pero me la voy a tener CG ¡Aaah! Mira, tienes tu pepito Aquí atrapada En tu po Esperte Ella sacó tu pelo Aquí está atrapada Ajá Mira, ¿y quién le ves a eso? ¿Fu-lo-kertámen? No Pero esas crocs Están chévere Están elevadas Sí Tienen plataformas Miren Aquí están Las pedí en tono ¿Cómo es? Y en la cajita de descripciones Les voy a dejar el nombre El modelo El color exactito De estas crocs Ahora les cuento Cuando yo viví en Ecuador Odiaba Estas zapatillas Cada vez que veía a alguien Que usaba esas zapatillas Y me decía ¡Son tan feas! Pero todo el mundo Me decía Que eran súper cómodas Y alguien me dijo Que todos los practicantes Sí, los practicantes De medicina En Guayaquil Cargaban siempre Estas zapatillas Yo los dijeron Sí, por eso Ajá Entonces Decidí pedirlas Porque ustedes ya saben Que yo amo la comodidad Y a pesar de que A mí me encanta Estar aquí en casita Con mis pantuplitas Estas pantuplitas Aquí En esta época De verano No son ideales No son ideales Porque como son de peruchito Los pesitos sudan Y está muy caliente Y no me gusta Entonces me gusta Cuando hace frío Cuando es la época De invierno Entonces Desde el año pasado Me comenzaron a gustar Estas zapatillas Así De la nada Cambiaron mis gustos En Ecuador No me gustaban Naditas Estas zapatillas Pero yo ahorita Como he visto A tanta gente Usándolas Y sobre todo Creo que Mi percepción Cambió Fue cuando Vi que las decoraban Fue como que Ay Se me estaban aquí Entonces por eso Es que Mi opinión cambió Y ahora ya me gustan Ah Entonces Ahí están Estos son los Clips Que pedí Miren Estos de aquí Todos estaban en ofertas Estaban en 50% De descuento Excepto El de Hello Kitty Este de aquí Si estaba Full price Bien Están Tan 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 Y Este Unos Más Ahora Vi que tenían Algunos de Super Mario Y yo los iba a pedir Y ya estaban agotados Entonces Si les lo llegan a poner Lo voy a pedir Este es el Primer charm De Hello Kitty Enfócate camarita Ay Mi cámara de vlogs Ya no me enfoca rápido Ahí está Ahí está Este de aquí Lo quiero poner Justo aquí Así 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 Un huequito ¿Tú qué? Ah, es facilito He puesto el primer charm Tarán Ok Entonces vamos a poner ahora El de Hello Kitty Este de aquí Este de aquí Lo quiero poner En Acá en la derecha Mila 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 ¿Qué estás haciendo? Mila está Llamando la atención Ella se pone así Cuando no le presto atención Ok Miren Aquí la quiero poner Está de aquí Oh no También la tijera Mila Ay gatita traviesa Está súper traviesa Ya Miren Tarán ¿Lista? No Se iba llevando Esto de aquí Mila Ah Miren Esta gatita De aquí Se parece a Mila ¿Verdad? Ahí Se parece a Mila Mila Esta eres tú Mila Esta eres tú Ya Esta de aquí La voy a poner En mi piecito Izquierdo Es mi piecito De la suerte Yo soy zurda Te la vamos a poner Aquí No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en mi zapatilla derecha está... Y mi fan favorito es... Y en mi zapatilla... ¡Aww, mi bebé! ¡Eres amorosa, Mila! ¿Qué hicimos para merecer una gatita tan tierna como ella? ¿Tienes hambre, Mila? Ya, es la hora de tu comida. No tiene nada. Niña, tú comes muchísimo. Ya, ya te vamos a dar de comer. Tranquila. Ya, ya. Ah, las fabulositas te están escuchando. Están viendo que eres... Eres malcriadita. Tú no quieres que las fabulositas digan que eres malcriadita, ¿verdad? A ver, ella come de... De este atúncito de aquí. Ángel le compra dos marcas. Le compra esta marca de aquí y la marca Nulo. Pero esta de aquí es su favorita. No, pero esta de aquí le gusta más que la Nulo. Yo me he dado cuenta. Se la come con unas ganas. Sobre todo esta de aquí, que es el de... El de salmón, creo que es el de aquí. Sí, el de salmón. El de salmón. Es su favorito. Ahora, en esta latita de aquí viene 80 gramos. Entonces son 40 gramos en la mañana y 40 gramos... Ahorita en la tarde. Voy a poner 10 segundos en el microondas. Sí, mi amor, ya te sirvo. Te contigo unas fabulositas a través de tu comida, que no te vayas a preguntar. ¿Ya va? Sí, ya va, ya va. Ya falta un poquito. Ya, entonces, ahí está. Los 40 gramos de su comida húmeda. Y ella siempre quiere que cuando le sirven su comida húmeda, enseguida le sirven la comida seca. Entonces, antes le dábamos 20 gramos de la comida seca, pero ahorita le estamos dando 26 gramos de su comida seca. Y ya les voy a mostrar, chicas, cuál es la marca que Ángel le compra de comida seca, Amila. Es esta de aquí. Esta de aquí siento que, Amila, le ha hecho que su cabello se ponga bien brillante y bonito. Ya, y también le damos esta de aquí. Entonces es como que un poquito más de la otra, el azul. Y son como 16 de la de acá y 10 de la de acá. 10 gramos, 10 gramos y 16 gramos. 10 gramos, ahí. Y vamos, va de acá. A esta le gusta más a Amila, el azul. Bien. Ok, ya la ropa está seca. Yay. Vamos a chequear. Sí, está seca. Sigue, Amila, sigue. Ya está juguetona. Ay, mi chiquitito. A ver. Y acostémonos un ratito, ¿ya? A ver, ven. Ven con mamita, ven. Todavía falta terminar, Edita, en un videíto, pero creo que ya lo voy a terminar mañana. Amila y yo queremos... Amila, no quieres que te toque la colita. Cuando uno quiere algo, comienza a mover la colita así. Ya, ya no te tocó la colita. Bueno, como les decía, chicas. Tenía que terminar de editar un videíto, pero... Estoy cansada. Me doy la espalda. Esta semana no pude ir al gimnasio porque el día lunes, o sea, literal, el primer día del gimnasio, en el primer ejercicio que iba a hacer, es que no calenté bien. Tengo que decir eso. Quiero comenzar diciendo eso. Porque esa fue mi culpa, mi error. En el primer ejercicio, que eran las sentadillas como espesas, y Ángel me dijo, ¿calentaste? Yo dije, sí, pero ¿calentaste bien? Y yo, eh, sí. Allá, medio, medio había calentado. Entonces, comienzo a hacer el primer ejercicio y ya en la última repetición, sentí un templón en la rodilla. Entonces, Ángel me dijo, ¿te sientes bien? Y yo como, ay, me dolió la rodilla. Y entonces, bueno, venía la siguiente serie, ¿verdad? Y lo voy a hacer y ya no podía. Sentía un dolor feísimo en la rodilla. Entonces, Ángel me dijo, no, 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 ya. Deja de hacer ejercicio, descansa. Entonces, lo que voy a hacer es que mañana no voy a ir al gimnasio para hacer pesas ni nada de eso, sino que voy a ir a hacer pilates. Entonces, así doy chance un poco a que mi rodilla se recupere. Entonces, sí, siempre, siempre, siempre calienten. Ya me había pasado antes. Me acuerdo que cuando antes bailaba bastante, a veces no calentaba y tenía el mismo problema con la rodilla. Como que, ¡ay, mis rodillas! Entonces, me acuerdo que mi profesora siempre era como que, ¡tienes que calentar! A veces por apurada. Es que ese día quería terminar rápido mis ejercicios para venir a terminar un video de editarlo. Y por estar así apurada. Por eso es el, ¿cómo es? ¿Cómo es? El apuro trae cansancio. ¿Cómo es? El licho. Pero ustedes me entienden. Sí. Entonces, yo creo que me dolió ahorita la espalda. Es porque como no he hecho ejercicio en esta semana, mi cuerpo lo necesita. Y pues ando así como que toda, chacosa. Cuando estoy haciendo ejercicio todos los días, estoy recontra que me ando con las energías apurando como que, ¡uh! Pero en cambio estos días he estado como que, ¡ah! ¡Uh, uh! Ya ese día nos quedamos aquí. ¿Jugamos aquí? Sí, ya jugamos. A mí hay que despertar a... Están dormidos. Ve que hay una estrella, hay una estrella por ahí. Acá atrás voy a estar porque es el de la sombra. Ahí habla. ¡Yay! Está divertidísimo el juego. Mira donde se puso Mila. ¡Ja, ja! Mi amor, ¿qué le vas a dar al regalo de cumpleaños a Mila? No sé, es porque a ella no le gustan las cosas. Pero es una caja. ¿Una cajita? ¡Uh! Vas a comprarte algo y le vas a hacer una cajita. ¡Uh! ¿A qué galicia la cajita, la su cajita? ¡Mila! ¡Eso bote, eso! Les cuento que ya me di un bañito, me quité el maquillaje. Me puse pijamita. Y estoy esperando a que Ángel regrese del gimnasio. Entonces, mientras tanto, me voy a poner a hacer los pancitos de yuca porque vamos a comer eso de ahí. Pancitos de yuca con yogur, mientras vemos la película de Antoine. Entonces, vamos. Ok. Miren, esos son los pancitos de yuca. La masita. Miren donde está Mila. Acompañándome mientras hago los pancitos de yuca. Mijita. Tú eres una linda bebita. Gracias por acompañar a tu mamita. Bueno, chicas. Mientras los pancitos de yuca están, voy a ponerme ahora sí, mi aceitito en el cabello. Bueno, la mezcla de aceititos. Mi mezcla mágica. Voy a poner aceite de castor, el de camellia y el de algan. Se me acabó el de... Ay, ¿cómo se llama eso? Este de aquí. Se me acabó. Tengo que pedirlo. Entonces, yo lo que hago es que pongo una gotita así de uno y de la otra. Voy separando el cabello. Así. Y hago esto. Me separo. Tengo que pedirme desde el que se me acabó. Y doy así de masajito. Me coloco a galludo. Reactivar la circulación. Bueno, mis hermosas, fabulositas. Voy a dejar este vlog hasta aquí. Mila está comiendo. Si escuchan ese clac, 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 es Mila. Bueno, entonces nos vamos a poner a ver la película. Come pancito de yuca. En 15 minutos van a estar. Entonces, en 15 minutos vamos a comenzar a ver la peli. Y bueno, me despido de este vlog. Gracias por haberme acompañado el día de hoy, chicas. Pasen bonito. Nos vemos en el próximo videíto. Chau.